La gran noticia la entregó el gobernador de Norte de Santander en su despacho. La gobernación podrá contratar a los 991 profesores necesarios para cubrir los 11 municipios de la zona del Catatumbo, algo que acabará con los traumatismos de cada principio de año y llenar las plazas que hagan falta. El Ministerio de Educación nos acaba de informar que fue viabilizada la planta de la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Es decir, nosotros tenemos ya los espacios para poder nombrar los docentes. Ahora viene el otro proceso y es que en términos normales deberíamos nombrarlos del Banco de la Excelencia que ya está conformado a nivel nacional, pero sabemos que ellos van a ser nombrados, esos docentes, y no van a irse a sus sitios de trabajo. Entonces, nos autorizaron conformar tres bancos de excelencia regionales y esos tres, que se llaman Catatumbo 1, Catatumbo 2, Catatumbo 3, estarán conformados entonces por los docentes contratados que se van a inscribir. Se escogerán profesores licenciados, técnicos, que sean oriundos o residan en la zona en donde se encuentra la institución educativa. Para las veredas más lejanas podrán ser habilitados bachilleres con previo visto bueno de las autoridades educativas.